¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una idea de cuántos shows has dado en tu vida? No lo sé, pero unos 200, 300. No sé, es muy largo. Es que trabajaba yo a veces diario. ¿Quién era como el mejor compañero con el que podías cantar, que de pronto coincidías con ellos en los shows? Y decías, qué padre compartir con tal artista, con tal cantante. Pues fíjate que no compartí nunca el escenario con nadie a propósito ni nada, porque no era así la cosa, era como que salir solos, y cada quien hacía su show, bla, 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 bla. Pero, pues canté con Rocío Durcal, con José Luis Rodríguez El Puma, iba yo a cantar con Julio Iglesias. Te mentirías un palomazo de tu nuevo disco. Trae un nuevo disco, me están contando. Trae tu nuevo disco, ¿dónde quedó? Ahorita nos pasan el nuevo disco, ahorita me lo pasan. Pero cántanos un pedacito, Jaime, ándale. Hay una canción que grabó el señor, el italiano que ya falleció, lamentablemente, el señor Domenico Moduño, un italiano que compuso un tema, ganador de festivales por todos lados, ahí en Italia, en Venecia, Florencia, en toda Europa. Era un señor maravilloso, como ser humano y como un gran compositor. Él compuso un tema que yo se lo grabé. Ahí está el disco, nuevo disco. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Cántanos, Jaime. Y el tema dice, por ejemplo, dice, Bueno, es que primero empieza con un poema chiquito, ¿no? Ajá. Y luego empieza a cantar y dice Más como has hecho Para que yo me enamore tanto y tanto Me miro en el espejo y me pregunto Si ese de ahí soy yo Más como has hecho ¡Buenas gracias, maravilloso! Oye, Jaime, ¿qué ha nacido el amor? Yo sé que has tenido muchas novias. O sea, no, a ver, ¿cómo cuántos? ¿Más de cien, sí? No, no, ponle tú unas ochocientas, macho. ¿Quién ha sido el amor de tu vida? Cuéntame, antes de irnos. Híjole, es que he tenido amores de mi vida, muchas. Alguien que haya marcado tu vida. ¡Nombres! 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 Sí, queremos saber un hombre. ¿Alguien de quien te enamoraste muchísimo? Pues mira. No. No, que la tigresa, no, a ver. Oye, Olivia, yo sé que Olivia Collins es guapísima. No, no, sí, está bien guapo Olivia, le mando un saludo si nos ve. No, a Olivia la quise muchísimo, creo que sí me enamoré de ella, creo que nos enamoramos. Fue una relación fuerte de siete años y nos quisimos mucho, mucho, mucho. Y con Lorena también la no diste. Pero después ya agarró cada quien su carrera, nos quisimos mucho. Adiós, bye, cuídate, te amo, bye. Chao. Ya. Jaime, muchas gracias por abrir nuestro corazón, por venir a cantarnos, disfrutar aquí en la cocina. No, 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 no.